Un mono cara blanca fue incautado por las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente en el caserío Los Arias de Puerto Parada, en Isulután, tras vivir 10 años encadenado a un árbol. El mono hembra de unos 10 años de edad aproximadamente estará en observación durante los próximos días, manifestaron las autoridades. Posteriormente, el mono cara blanca será llevado a una zona protegida de Berlín en el departamento de Isulután. Las autoridades indicaron que esta especie de monos habita desde Nicaragua hasta Suramérica y muy pocos en Norteamérica. Con imágenes y reportes de Bormann Marmol, informó para la prensagrafica.com, Fernando Ortiz. ¡Gracias!